¿Salió ya la Presidenta, Arina Bonuarte? ¿Cómo estás, Paola? Eso quisiéramos, en realidad, los medios que estamos apostados desde muy temprano aquí en el exterior del Ministerio Público, pero ya han pasado más de cuatro horas, compañera. Más de cuatro horas ya la Presidenta permanece en el interior del Ministerio Público. Exactamente a las 8 y 50 de la mañana, Paola llega al Ministerio Público, de acuerdo a este tuit que ha realizado también la cuenta del Ministerio Público. 8 y 50 es recibida la Presidenta, Dina Bonuarte, por el Fiscal de la Nación Interino, Juan Carlos Villena. A partir de ese entonces, como te hemos venido comentando también, compañera, a lo largo de la mañana y ahora también en 24 horas, mediodía, no se sabe nada todavía de la salida de la Presidenta, al menos durante estos últimos minutos en los que todavía permanecemos al interior. Como te comentaba, todavía los accesos permanecen cerrados, tanto el Girón Santa Rosa como el Girón Cusco. Tan solo hay un ingreso peatonal para las personas que trabajen cerca al mercado central o los mismos trabajadores del Ministerio Público. Recordar, Paola, por qué es que la Presidenta llega justamente el día de hoy hasta el Ministerio Público por esta investigación que se tiene, pues, por supuesto, enriquecimiento ilícito y omisión a la declaración. Recuerda, Paola, también que son dos las reprogramaciones que se han pedido por parte de la Defensa y, además, un adelanto para la toma de la aclaración de la Presidenta, que, claro, fue rechazado por el Ministerio Público. Y no estamos hablando, Paola, tan solo de un artículo. Son, además de tres Rolex, pulseras de marca Cartier, que también estarían en poder de la Presidenta, y diferentes joyas, además, todo esto va a tener que ser, o tendría que ser declarado por la Presidenta al interior del Ministerio Público, como ya te mencionábamos, poco más de cuatro horas han transcurrido y la Presidenta Boluarte todavía se mantiene al interior. No vemos movimiento porque minutos antes, comentarte, Paola, de su llegada en la mañana ya había movimiento, ¿no? Usualmente la policía, los preparativos, se acordonan, pero, como puedes ver, tú todavía todo tranquilo, nada indica todavía que la Presidenta vaya a salir, al menos en los próximos minutos, Paola. Así es, una declaración que está tomando el Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, a la Presidenta Dina Boluarte. Como tú comentabas, se ha ampliado esta investigación a la mandataria. Estamos hablando, por un lado, de los relojes, también por las joyas. Pero, también por el incremento patrimonial de casi medio millón de soles en los dos últimos años, además de los depósitos a sus cuentas de origen desconocido. Aquí es importante precisar que el mismo Fiscal de la Nación ha dicho que la investigación sobre los depósitos de origen desconocido van solo desde que Dina Boluarte asumió como Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, es decir, desde julio del 2021, a la fecha. Entonces, ya han pasado varias horas, Ayrton, y hasta ahora no hay indicios de que vaya a salir la Presidenta Dina Boluarte. Seguimos, entonces, a la expectativa. Muy bien, vamos a continuar.